Te vas a acordar de esto. Los brazos en alto. Mal asunto, Bart. ¿No irás a matarnos? Te he dicho antes que no soy un asesino como tú. ¡Volveré, Steve! Volverá. Es posible. Se equivoca, Steve. No fui yo, sino la ley que le condenó. Mató usted a un hombre por la espalda. Un hombre que usted había mandado para asesinarme. Nos perseguían más de 50 apaches. Y ninguno nos acertó. Salimos a caballo por encima de ellos. ¿Es que no me creen? No. Solo un imbécil podría tragarse ese embuste. ¡Volveré! Usted fue el culpable de la muerte de Margaret como de otros tantos crímenes que ha ocultado con esa máscara de respetable juez. Una vez le perdoné la vida. Pero creo que voy a tener que arrepentirme. Jimmy, coge el rifle y vete a tu puesto. Loman. Muchas gracias por lo que ha hecho. Vamos, bebe un trago. Váyase. Es inútil, preciosa. Soy más fuerte y no conseguirás nada. No vuelvas a tocar a esta mujer. ¡Fuera! Se encuentra bien. Gracias. Se repliegan. Voy a enganchar los caballos a la diligencia. ¡Fuera! 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 ¡Suscríbete al canal!